... ...llegamos a la sala Yo y Slava para asistir a la presentación del nuevo disco de Maldita Nerea... ...es un secreto, no se lo digas a nadie, de la mano de su líder y cantante. Un saludo para Sol Música. Hola, soy Pablo Mora de Lagarto Amarillo y quiero enviar un saludo a los televidentes de Sol Música... ...desde el concierto de Maldita Nerea. Hola, soy Jorge de Maldita Nerea y me gustaría enseñar a toda la gente de Sol Música parte de mi secreto. Ven, seguidme que vamos al camerino. Mientras Jorge nos lleva hasta el camerino, hemos preguntado a su público cuáles son sus canciones favoritas. La de Sabes Demasiado. Todo está perfecto. No, la de Sabes Demasiado. Todo está perfecto. El secreto de la sortudo. Con trocitos. Estamos en el camerino de Joy Slava, a punto de salir al primero de los dos conciertos, las presentaciones que tenemos aquí en Madrid. ¡Maldita Nerea! El disco acaba de salir, lleva dos días, con un documental que no habla de nosotros, sino que habla de la gente. Porque va dedicado exclusivamente prácticamente a nosotros. Es un grupo que se ha volcado de pleno en sus fans y en sus seguidores de siempre. A veces me siento reconocida con las canciones. Es algo como que lo puedes sentir tú mismo. Tanto éxito se lo deben al boca a boca y a la red, que han convertido a los fans en un inmenso departamento de promoción que les ha llevado a tener más de dos millones de descargas en la red. Me encanta, me encanta. Con el YouTube, por ejemplo, y con un montón de programas, ha conseguido que sean muy conocidas sus canciones. El feedback que estamos recibiendo es ese, la gente entiende el mensaje. Nosotros lo que hacemos es retransmitir toda la promo a través de internet y por real, además. Ahora cuando vuelva al hotel, antes de salir, pues diré, estaba con música y que es todo como muy en tiempo real. Hay compañías de discos que lo pueden hacer y estos tíos lo están haciendo. Sus conciertos son una oportunidad magnífica para corear todas las canciones. Las críticas están siendo muy positivas, los medios entienden muy claro el mensaje que ofrecemos. Un saludo para Sol Música desde el concierto de Maldita Nerea en Madrid. Vosotros habéis seguido nuestra carrera desde el principio y habéis sido también una de nuestras casas, así que para mí es un honor que estéis aquí y podáis sentir parte de lo que yo siento antes de la ciudad de Madrid. Andamos un saludo para Sol Música desde el concierto de Maldita Nerea.